Sentado en el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano Una vara nerviosa de avellano Que refleja su frente impiglana Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada Fue el sabor del carabón Mientras picaba Y el abuelo fue picador Allá en la vida Y arrancándole un carabón Quedó su vida Se ha sentado el abuelo en la escalera A esperar el tibio sol de madrugada La mirada lavada en la montaña Que su amiga más fiel Nunca le engaña Temblorosa la mano al bolsillo Rebuscando el tabaco Y su librito Y al final Como siempre murmurando El abuelo fue picador Que María le esconde Su tabaco Y el abuelo fue picador Allá en la vida Y arrancándole un carabón Quemó su vida